Estamos en la ciudad de Naranjal, donde vinimos a conocer los detalles de lo que se viene en este mes de febrero en la Agro Show Copronar. Te contamos las fechas de lo que será este Agro Show Copronar 2023. Y seguimos aquí en la cooperativa Copronar y me encuentro aquí con el señor Diego Brot, que está viendo todos los detalles y la organización de la expo Agro Show Copronar. ¿Cómo te encuentras, Diego? Muy bien ustedes, un gusto una vez más, ¿verdad?, a hablar de los espectadores de campo TV. Estamos muy ansiosos por la próxima edición de Agro Show Copronar. Estamos trabajando full en contacto con las empresas de la región, del sector agropecuario. Y como todos los años, esperando que sea un éxito, un buen evento. Que vengan todos los agricultores de nuestra región, participen con nosotros. Les vamos a estar esperando con mucho gusto, ¿verdad? Así mismo, Diego. Y contándonos acerca de este preparativo. Las parcelas ya están a punto. Contándonos algunas cositas, obviamente, breves. No adelantamos mucho porque tiene que ser aquí, está la ciudadana. Sí, sí. Bueno, nosotros, por cierto, iniciamos con el sector agrícola, ¿verdad? Todas las parcelitas ya están implementadas, gracias a Dios. Nosotros estamos sufriendo algún pequeño déficit de la región en precipitaciones, pero nada que se compare a la última campaña agrícola, ¿verdad? Esperamos que siga así, está a grandes rasgos y durmiendo bien. Y esperamos tener listos campos para presentar a todos los visitantes, ¿verdad? Totalmente bien. La invitación está hecha. Recordarnos cuándo, dónde y cómo pueden venir aquí a esta ciudad a conocer a Luis Obrero. Bueno, la fecha es 22, 23, 24 de febrero, ¿verdad? El presente año, 2023. En la localidad de Naranjal, en el campo experimental de Obrero. Así que ya saben, estas son las fechas que tenéis que agendar para el mes de febrero. Por supuesto, nosotros como campo europeo, por ejemplo, multimedia, vamos a estar acompañando con toda la cobertura de esta muestra. Gracias, Diego, por recibirnos aquí en los visitos. Gracias a ustedes, un gusto de recibirles. Y les esperamos a todos, día 22, 23 y 24 de febrero, aquí yo, Obrero.